Me aprendieron en el paso después de cruzar el bravo Me tomaron prisionero cargando mi contrabando Me preguntaron mi nombre y también mi procedencia Yo les dije, soy de Juárez, aquí no piden licencia Me marcaron con el siete una camisa rayada Me pusieron prisionero un domingo en la mañana Bonito Juárez querido, yo desde aquí te diviso Lástima que aquí en el paso tenga cierto compromiso Son las once de la noche y oigo música en los bares Mi querida ya me espera en una calle de Juárez Aunque el muro sea de acero y yo no cargo las llaves El día siete de febrero yo me pasearé en sus calles Güeritas de ojos azules no les puedo dar mi mano Porque me tiene enjuiciado el gobierno americano Es bonito el río Bravo, ya nadie podrá negarlo Pero el contrabando pesa cuando se cruza nadando De las canciones bonitas, de las canciones perronas De Don Paulino Vargas, el primer, el primer narco corrido Que se escribió en la historia, el contrabando de Juárez Los sabios no se equivocan, todo lo que sube baja Vamos los reyes de Sinaloa Contigo Dos, tres Jamás pensé que mi suerte me fuera a voltear la espalda Acostumbrado a ganar, no me detuve a apreciarla Los sabios no se equivocan Todo lo que sube baja Cuando se nada el dinero Te regalan los placeres Con los bolsillos vacíos Hasta la perra te muerde Dime, sabio Salomón ¿De qué color es la suerte? Unos suben, otros bajan Unos bajan Y otros suben El que no sube ni baja No puede entrar en el juego No hay de otra al voy a arriesgarme Aunque me raje en el cuero ¿Dónde andaron las mujeres? Que disfrutaron mi suerte Los amigos que me deben Están deseando mi muerte La muerte no me preocupa La traición era la suerte Unos suben y otros bajan Unos bajan y otros suben El que no sube ni baja No puede enterar en el juego No hay de otras voy a arriesgarme Aunque me rajen el cuero Emilio tenía redaño Eso no tiene ni qué Cuando estaba agonizando El hombre dijo a la ley Al pueblo de Babonica Tendrán que mandar mi piel La decisión de Zapata Era el poder de su fe Dinastía de los Quintero Un sobrino de Valente Primo hermano de Lamberto Tres factural de Valiente Dijo el teniente al mayor Hicimos el decomiso La avioneta se escapó Traíamos varios heridos Pero un doctor muy amable Nos ayudó en el camino El doctor lo sorprendió Y se llevó el decomiso Después que los amarró Les dijo Yo soy Emilio Y al pasar por Cianurí Él mismo nos mandó auxilio Se le concedió Se le concedió su gusto A don Emilio Quintero Lo enterraron con la banda Le rezaron una misa Dejó muy gratos recuerdos El varón de Babunica Ya que baile con la flaca No lloren, traigan la banda Y me bailan mi caballo Para remachar mi fosa Y me cantan claveciente Con los broncos de Reynosa Ahí que vamos A don Emilio Quintero El varón de Babunica Los Reyes de Sinaloa Con ti Seguimos con esto Avanzamos Más música Más canciones Para ustedes Con gusto y con cariño Vamos a cantarles Esto que se llama Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Oiga Conozco varios de esos yo Vámonos pues Gabino Barrera Los Reyes de Sinaloa Con ti Y clarito Y que dijeron Salud Para los ¡Ah! Gabino Barreras no entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba, viva Zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado Muy ancho de espaldas Su rostro mal encachado Su negra mirada El aire le daba Al buitre de la montaña Gabino Barrera Dejaba mujeres con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Diez y ocho descargas Diez y ocho descargas De Mauser le dieron Sin darle tiempo de nada Gabino Barrera Murió como mueren Los hombres Que son bragados Por una morena Perdió como pierden Los gallos en los tapados Cumplaciendo Camino Barrera No entendía razones Seguimos adelante Más música, más canciones Los reyes de Sinaloa Contigo Seguimos adelante Con más música, más canciones En Lavo Sesto Y a soporre de tu ingratitud Los reyes de Sinaloa Un, dos, tres Y a soporre de tu ingratitud El frío de tu fría crueldad Y me acuente Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si ya encontrarás Un nuevo amor Te felicito Está muy bien Más por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame siquiera Asimilar Y que para siempre Te he perdido No ves que aún Mi corazón Sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Pues yo no creo Que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo Lastimarme Pero nada más Podemos odiarme Ya verás Si ya encontrarás Un nuevo amor Te felicito Te felicito Está muy bien Y que para siempre No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo, pues yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero nada más a odiarme ya verás Para ustedes, su ingratitud, los reyes de Sinaloa Sale, vamos a cantar a estos solicitados De allá del rancho a las peñas les traigo el nuevo corrido Luis Pulido, vamos, los reyes de Sinaloa, ¡contigo! De allá del rancho a las peñas les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido Y quién iba a imaginar que lo matara un amigo Alegre estaba el mitote, se celebraba una boda Pulido, ya muy tomado, le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla como si estuviera sola Antonio, muy ofendido, queriendo allanar la cosa Luisito, si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido, les pega un grito que se oye en el rancho entero A mi lembra que me cuadra la quiero Porque la quiero Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemar ropa Cayó bien muerto, pulido, y echó sangre por la boca Antonio, muy mal herido Pero por poco hoy le toca Pulido, perdió la vida Antonio ganó a la buena Y así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer ajena Ahí vamos complaciendo el corrido de Luis Pulido Los reyes de Sinaloa ¡Contigo! Nos vamos con esto Aquí me siento a cantar con cariño verdadero ¡Vámonos dice! Y arriba en la sierra Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago Y va a ver a sus amores Se bajó a su carrillera Con sus cuatro carregadores Su querida le decía Valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda borracho Algo te ha de suceder Valente le contestó ¡De eso no tengas pendiente! Y mira que si eres mayor Yo también soy sosteniente Cuando Valente llegó Les mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Yo se las pago con oro Los músicos le contestan No las sabemos tocar Valente tú andas borracho Lo que quieres es pelear Valente les contestó Yo no vengo a averiguar Si no me tocan el toro Tóquenme a Crio Bernal Corrido solo para hombres Marín Sale el mayor Agustín Bastante muy disgustado Valente tú no eres hombre Eres un ocasionado Yo no soy ocasionado Yo soy hombre de valor Nos daremos de balazos Si usted gusta a mi mayor Se agarraron a balazos Se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos Se oyen tiros de pistola Vuela, 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 palomita Y si no Vuelas, detente Estas son las mañanitas Del mayor Y de Valente Que se agarraron a balazos Allá vamos Valente Quintero El Corrido Seguimos adelante Los Reyes de Sinaloa Mira que hay a loma Hay un cementerio Ahí terminan Los Egos del Hombre Vámonos Conplacemos Los Reyes de Sinaloa La mancha del pobre Es deuda insaldable Es causa perdida Y todos lo saben El llanto del barrio Vergüenza del hombre Que poquito valen Los Egos del Hombre Las cartas abiertas Yo no valgo nada Tampoco la gente Que vive inclinada Más no soy esclavo Ni de oro Ni de plata En sueños Soy rico Herencia de raza Mira que hay a loma Hay un cementerio En donde terminan Los Egos del Hombre Ya seis pies abajo No se miden clases La tierra se lleva A ricos y a pobres El que tenga un peso Que cuente a un amigo El que tiene plata Los compra por kilos Quien no tiene padres No es nada en la vida Cuando estás solito No hay quien te bendiga Mira que hay a loma Hay un cementerio En donde terminan Los Egos del Hombre Ya seis pies abajo No se miden clases La tierra se lleva A ricos y a pobres Ahí vamos La tierra se lleva A ricos y a pobres Los Egos del Hombre Complaciendo Los Reyes de Sinaloa Después de cambiar El cheque Los Reyes de Sinaloa Contigo Desuelve a cambiar El cheque Nos fuimos a una cantina Para tomar unos tragos Estaban unos mariachis Sin sombrero Y con guarachis Tocando el cuancha Rasgeado Detrás de la barra Estaba Una muchacha muy linda Que se me quedó mirando A las primeras de cambio Le dije Como me gustas No me andes alborotando Me dijo Yo no alboroto Y si te miro De veras Es porque tú Me has gustado Le dije Si eres sincera Y desde luego Soltera Pa' pronto Nos enredamos Esa noche Fue parranda Pero parranda De veras Porque andaba Alborotado Tomamos Tomamos Toda la noche Cantamos Con el mariachi También El juancha Rasgeado Otro día Por la mañana Cuando ya voy Despertando Con una cruda Espantosa A la orilla De la cama Estaba la cantinera Diciendo Yo soy tu esposa Que lío Tenía un papel En la mano Con letra y puño Firmados En donde yo La aceptaba Y aquí me tienen Ahora Estoy todito Amolado Por causa De una parranda Ahí quedamos El cheque A bárbaro Los reyes De Sinaloa Me puse A llorar Por ti Ale A ver si sale A ver si se acuerdan Si nos acordamos Ahí va Al pie de un verde Pirito Me puse A llorar Por ti A llorar De noche Y día Lo que tú No hacías Por mí A llorar De noche Y día Lo que tú No hacías Por mí Entre una huerta Y corté Una flor Color café Tengo amores Y mejores No orgullosos Como usted Tengo amores Y mejores No orgullosos Como usted Mi novia me dio Las gracias Y pronto Me fui a bailar Para que no crean Que sus amores A mí me han de dominar Para que no crean Para que no crean Que sus amores A mí me han de dominar Yo ya me voy De este rancho Porque yo No soy de aquí Tengo amores Tengo amores Muy de lejos Soy de San Luis Potosí Tengo amores Muy de lejos Soy de San Luis Potosí Al pie de un verde pinito Me puse A chillar por ti Llorón Salud Al pie de un verde pinito